Quizá no vamos a tener más remedio que vender algunas reses. ¿Qué esperas? No pierdas tiempo. Ya estoy listo. Júbe de una vez. Anda, vámonos ya. ¡Ea! ¡Ea! ¡Ea, caballo! ¿Crees que encontrará a su hijo? No sé qué contestarte. Ojalá tengamos más suerte con los asesinos de tu padre. Vamos. Buenos días, señor. Hola, muchacho. Qué bonito caballo lleva. ¿Cómo se llama? No he encontrado nunca un nombre que le fuera bien. El mío se llama Goliat. Es un animal muy lucido, ¿eh? Se ve que cuidas mucho de él. Sí, señor. ¿Quiere usted que cuide también su caballo? ¿Puedo confiar en que le cepillarás antes de darle el pienso? Cómo no. Pero le costará dos centavos más. Bueno, el precio es un dólar diario por cuadra y por comida. Veo que estás al tanto del negocio. Viene de muy lejos. ¿Quién lo pregunta? Me llamo Pecos. ¿Pecos? ¿No te parece ese un nombre muy raro? Uno tiene derecho a elegir su propio nombre, ¿no? Por supuesto. Yo me llamo Mace Carson. Si necesita algo, llámeme. Mi abuelo es el ser y de la ciudad. Gracias. Aunque no creo que pase nada, lo tendré en cuenta. Gracias. 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 Lo siento, pero no le había oído con todo este ruido. No se preocupe. Quisiera una habitación, señorita. Tiene usted suerte. Con todo lo que está ocurriendo aquí no tenemos muchos huéspedes. Mace Carson, ¿eh? De Montana. Yo me llamo Kate Rowland. 106. La segunda puerta al final de la escalera. Encontrará un jarro y una palangana en su habitación. Puede comer en el bar. Gracias. ¿Piensa estar mucho tiempo por aquí, señor Carson? Aún no lo sé con certeza. ¿Quién era ese nuevo huésped? Esto es un hotel, un centro de información. ¿Por qué eres tan áspera conmigo? No me gusta que me pongan las manos encima. Y menos tú. No me gusta que me pongan las manos ahí. No me gusta. No, no, no. ¿Hay alguien? Buenos días. ¿Qué desea? Quisiera hablar con Dave Walton. Ya no puede hablar con él. Ahora mismo acabamos de enterrar a nuestro padre. No sabía que estuviese enfermo. No ha sido por enfermedad. Una bala en un hombro y cuatro en la espalda. Conviene que descanses. Más tarde hablaremos. Un momento. Me gustaría saber quién es y qué busca aquí. Está en su derecho. Me llamo Carson. Esto no aclara mucho. Por ahora es suficiente. Eh, oiga. No nos gustan los que llevan el revólver tan bajo. Desearía una explicación más clara. Le presento a nuestro abogado Carson. Se llama Ken Denton. Por ahora, espero no necesitar sus servicios. No esté tan convencido de ello. Está muy seguro de sí mismo, señor Denton, para mostrarse tan poco cortés, sin tomar la precaución de llevar armas. Hasta la vista, Walton. Nuestra conversación queda en pie. Este tipo es un fanfarrón. A lo mejor tiene derecho a serlo. Luego le veré Ken. Tim. ¿Qué hay de aquel asunto que estuve discutiendo con tu padre? ¿Se refiere a la compra de nuestro negocio? Sí, y creo que es una oferta interesante. La respuesta es no. Y seguro que es la misma que hubiera dado él. No digas tonterías, Tim. ¿Por qué tenéis que perder el tiempo con una agencia de transporte sin trabajo? Podéis comprar un rancho y criar ganado. Ya, y esperar a que un grupo de bandidos nos quite del medio como a otros. No, olvide eso, Ken. No me entiende. Es usted el que no me entiende. Tenemos un negocio de transportes. Y mientras contemos con un solo carro, con este carro continuaremos. Lucy piensa lo mismo. Será mejor que hable con ella. Quizá tendrá más sentido común. A lo mejor soy demasiado joven para que me crea. Pero le diré una cosa a Ken. Quien quiera que sea Carson tiene razón. Empieza usted a meterse en demasiadas cosas. ¡Adelante! Hola. ¿Por qué has tardado tanto? ¿No sabías que te estaba esperando? Tengo un negocio que atender. ¡Mi negocio! No te olvides nunca de esto. Ken. ¿Qué te pasa? Nunca te había visto así. Inquieto. Nervioso. Así está mejor. ¿Quieres servir otra copa? Estaré lista en un minuto. Hay mucha gente en el salón. Parece que Gringo tiene mucho dinero. ¿Qué? Solamente estás contenta cuando el negocio va bien. No. Gringo me da miedo desde el primer día que lo contrataste. ¿Por qué lo hiciste? Me siento mejor. ¿Cuándo nos iremos de aquí? Estoy cansada de que nos veamos siempre escondidas. Ya te lo he dicho tan pronto como se resuelvan ciertas cosas. Tales como Lucy Walton o Sam Martin. Empiezo a pensar que es realmente por él por quien te interesas. No he venido aquí a escuchar preguntas. Ya me han hecho bastantes hoy. Quizás ese sea mi problema. Nunca hice bastantes preguntas. ¿Qué quieres decir? Es ambicioso, Ken. Fue una de las cosas que me agradaron cuando te conocí. ¿Sigue? Te admiré porque supiste salir adelante por tus propios medios. Cuando era niño vi como mi familia quedó destruida por la guerra y todo lo perdí. ¿Es necesario que te diga algo más? No lo sé. Quizá me he metido en lo que no debía. Pero no me digas que ese gringo no es un asesino. Le contraté.